Buenas noches amigos y familiares de aquí de YouTube. Bienvenidos a otro video de Don Chori Jardín y Cocina. Nos acaba de pasar otra méndiga tragedia. Fíjense que el baño de Don Chori, hubo una inundación en su baño de él. Ahí en el cuarto de él, en el master bedroom. Y lo que pasó fue que una, una, debajo del, creo que debajo de la casa estuvo una, una pipa muy gruesa. Y se llenó mucho de agua. Pienso que se agarró hielo. Se enlleló y lo que pasó fue que se destrozó toda la pipa. Y ahorita vamos a ver cómo anda Chori con su trabajo remodelando su baño nuevo. Don Chori, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que pasó aquí? No, no digo nada, cuando estoy dormido, pero despierto. ¿Otra tragedia? ¿Otra tragedia? Buenos días, mi gente, buenas tardes, mi gente, buenas noches. Aquí estamos en otro hogar que me pasó aquí en el... ¿Qué fue lo que pasó? Ajá, qué fue lo que pasó en California. Hubo una inundación, ¿verdad? Lo que pasó es que la casa nueva que la pusiera al calentón leña y cuando se salió por unos tres días, estuvo muy frío, estuvo acero. Se congeló. Y se congeló aquí una pipa. Se enlleló. Y la otra taza que estaba aquí, era un baño de esos chiquitos. Todo aquí se hundió de agua. Entonces tuve que pegar todos aquí en el gente. Ahí está. Entonces ahora me decidí a comprar esta tina. Antes era nada más regadera, era regadera, ¿verdad? No tenía tina. Y mi esposa me dijo que era una tina para cuando haya mucho calor. O sea que ella se quiere bañar ahí con una regadera. No, se quiere bañar y no se quiere meter el agua aquí, que la quiere llenar de agua. Pero usted va a poner una regadera aquí. O sí, regadera, vamos a poner regadera, claro. Esta es la cosa que va a... Esta parte, mira aquí. Y la regadera vía arriba. Ya va a correr agua. Y toda esta parte es para mandar agua aquí para abajo. Para que mande agua aquí a la tina. A la tina. Entonces usted está remodelando este baño completamente desde abajo. Lo que la otra es que yo fui a preguntarle. Aquí va a ir la taza del baño. Aquí va a ir la taza del baño. Y allá va a ir el este. El sink. El sink. Ahí está el sink. Entonces mi gente, miren. El lavamanos. Yo fui a preguntarle cuánto me costaba uno que sabe trabajar en este jale de los baños. Unos diez mil dólares. No, no había diez mil, pero es mucho dinero. Yo dije nada. No, seis mil dólares. Seis mil. Sí, lo que cobran por remodelar este pedazo chiquito. Pero nomás por remodelar. No, por poner aquí un poquito de... Pintar aquí. Piso y todo. El piso nomás. Y esto no. Yo ya pagué. Por esta cosa y esto. Y esta cosa va a estar aquí en el lado. Allí. Esto va a estar aquí. Ahí en aquel lado. Esto vale. Esto vale. Nada más las partes estas. Valen dos mil dólares. Así nomás. Como les digo. Dos mil dólares. Dos mil. Está cariñoso. Dijo mi tío. Dos mil. Dos mil. Está cariñoso. Y está carajo. Entonces. Esta pura parte. Esta pura parte vale doscientos dólares. Así como ven esta partita. Doscientos dólares vale. Y no tiene chiste. Ustedes la ven que sin chiste. Pero si tiene chiste. ¿Por qué? Porque esta parte vale mucho. Porque va a mandar el agua para arriba. Va a mandar el agua para abajo. Y es la que se encara de hacer todo el jale. Entonces. Lo que usted quiere hacer es arreglar esta casa bien arreglada. Porque cuando la venda. Y se vaya con California. Ah con Rafael. Ajá. Allá en Modesto. En cualquier lugar allá en California. Donde usted quiere vivir allá. Y se vaya para allá. Usted quisiera tener como árboles frutales. Ahí como de limón. A árboles de todo tipo de clases. Y también un jardín. También puede agarrar un ternito para que tenga su jardín. Le mandaron un comentario. Diciendo que no me han comido un año para allá. Porque va a estar muy caro. Y cualquier cochinada de cuarto vale mucho dinero. Sí. Pero la cosa es que el problema allí. Es que pues mucha gente que quiere chicharrones. Están allí a los dos de Modesto. Ah, hay chicharrones. En el nivel de chicharrones. Y para manejar desde aquí hasta allá. Está muy lejos. Sí, está muy lejos. Sí. Entonces no hay como estar allá en California. Viviendo allí. Y atendiendo a la gente. Que quieren chicharrones y carnitas. Y todo tipo de comidas. Sí. Porque desde aquí hasta allá está bien lejos. El viejo Bariboy ya me invitó. Digo que hay un cuartito para que me vaya. Mientras compra su casa. Mientras compramos la casa. Muy bien. A ver, mientras vendemos aquí. Pero qué sabe. Voy a pensarla bien. Digo, como ya tengo que estirar las patas. Ya casi ya. No, no. Eso no va a pasar. Le faltan. Usted va a vivir hasta los 100 años. Yo siento ñañadas. Entonces ahorita usted tiene 66 años. Va a cumplir apenas. Yo siento ñañadas. Va a vivir hasta los 100 años. Está de vuelta como 30 años. A mí ya todo me empezó a dormir. Me faltan como 36 años. 36 años en el hoyo. Y esos 36 años de tu vida. Los voy a vivir allá. En un lugar donde esté feliz. Sí estaría bien. Pero yo siento que ya las patas casi las tiro. No, no pasa nada. Mire, mi gente. Aquí va a ir. Aquí va a ir unas tablas. Aquí. Un dos por cuatro. Aquí. Para. Esta parte va a ir aquí sentada. Esta parte va a ir sentada aquí. Aquí así. Entonces aquí va a ir la parte. Es la que va a dirigir al Chauer. Esta parte va a ir aquí. Así. Así va a ir metida. Y luego aquí van las tablas. Todavía vamos a hacer el trabajo. Y no es fácil. Pero tengo que hacerlo. Porque como les digo yo. Yo soy en mil usos. Pero nada. Le pego. Pero aquí está mi gente. Aquí tengo mi herramienta. Y aquí ya. Ya con el cerrocho. Ya corté aquí la parte que va abajo. Para. Sentar la. La esta. Para sentar la tina. Entonces ya no me falta ponerle. Los tablas que van aquí. De cemento. Para pegar el tallo. Y luego ya quité todo el plástico. Que había que había mucho. Este. Este cochinado. Que le ponen. De plástico. ¿Verdad? Es una caimata. Pongan. Es antiguo. No. Lo que pasa es que ponen papel. Es un papel antiguo. Y ese cochinado no sirve. Entonces aquí va. Aquí va todo pintado. De blanco. Aquí va a pintar todo de blanco. Todo. Todo de blanco. De blanco. De blanco. De blanco. Te llevo al altar. Así está mi gente. Miren. Esta es la tapadera que va acá. Aquí están las dos. Una va a ir aquí. Y la otra va a ir acá. De este lado. Mi gente. Entonces esta. Esta tapadera. La tengo que agujerear. Te traje una parte especial. Para agujerarla. O sea que usted es experto. Para remodelar. No. No soy experto. Pero yo. Yo voy a. O sea. Nadie le ha sido enseñado. En esta vida. Uno le puede calar. Y si no sirve. Le cala de vuelta. Y si no sirve. Hasta que caiga bien todo. Y ya cuando puede uno hacer. El jale que dijo uno. Ya le hice. Entonces ya le dice una persona. Mira. Estoy listo. Mientras no. La haga uno. No vamos a hacer nada. Pero yo creo que les quiero enseñar a mi gente. Que. Que nada. Nada es difícil. Yo pienso que nada es difícil. Porque si yo me pongo a hacer un baño. Lo voy a hacer. Y este trabajo lo acaba de un día. Oh no. Pura fregada. No. No. El tiempo lo acaba. El tiempo lo acaba. Echando le ganas una semana. Ay ay ay. Y no está fácil. Todo esto. Todo esto es trabajo. Que usted le queda hacer uno allí. Medidas. Y luego no sabe uno medir. Yo no sé. Yo no sé medir. Entonces le va a entrar a la brava. A la brava. Sí. Yo no sé. Para medir la cinta. No tuve escuela. Y les dije que yo. Estoy bien. ¿Cómo se dice? Bien Lucas. O se va a traer a los Faustinos. Que le ayude. ¿Eh? A los Faustinos. Ese viejo anda malo de una rodilla. Y no puede hincarse. Y no puede hincarse. Cuando me vayas a ver la rodilla no me duele. Yo mire. Miren. Miren. Y puedo hasta ir. De rodillas. Entremos. Al santuario de Dios Israel. Y cantando con lágrimas tiernas. Saludemos al niño Manuel. Así era yo mi trabajo en México. Así cantábamos en México. Cuando llegaba Santo Niño. ¿Sí? Yo me acabo en las piedras. Yo pasaba por las piedras y no sentía nada. Entonces ahorita porque yo tengo de bueno. Que mis rodillas están buenas. Ojo. Pero mi cintura tiene un problemita. Porque quiero que sepa que. Después como de lo. No sé después de qué edad. Pero la gente. Empiezan a sentir las rodillas bien. Bien malas. A lo mejor ya los 65 paridos de la joya voy a empezar. Pero por eso le digo. Oye. Ya me restiro la pata. Ya me restiro. Ya me restiro. Pero. Por eso siento yo que. Siento ñañaras. No. Yo no creo. ¿No? Bueno. Ojalá y no. Pero. No. Apenas está viviendo su mejor vida. Don Chori. Su mejor vida. ¿Qué es la mejor vida? ¿Quién sabe? Yo casi no creo. Bueno. Pero de todo modo mi gente. Así es. Más o menos. Digo. De mis pies. Me siento bien. Pero de mi cintura. A veces me voy como los caballos. Así de. Así de. Así de. Así de. Así de. Así. Y a veces me voy así. Así. Y hasta que ya. Se me caliente el cuadril. Ya. Como una o dos horas. Para que se me caliente. Para. Para poder. A trabajar de vuelta. Como la gente se me entera. Que cargan cemento todo el día. Dios no siempre. Valde llenos de cemento. Yo hacía antes. Vale. Cargamos camiones en México. De cemento. Y eran. 80 libras. Era mucho. De más. Pero así está mi gente. Así está mi gente. Que les voy a presentar. Este calentillo. Todo esto. Todo esto se va a quitar. Todo esto que está aquí. Este espejo. Esto que está aquí. Este espejo. Se va. Se va. Se va. De ahí. La luz se va. De ahí. Tengo que poner. Luces diferentes. Porque yo también. Este. Ahí le entiendo. A la electricidad. Le entiendo. Un poquito de electricidad. No puedo apagarle a nadie. También voy a acomodar. A acomodar los cables allí. Si me da buena. A veces me da unos. Un. Pero. Pero tengo que mandarla. O sea. Con precaución. Los toques de la luz. Los quitan a uno. Los quitan a uno. Ahí está mi gente. Pues si mi gente. Así es la cosa. Ya vamos a despedir este video. Que no más trabajo que hacer. No más aquí. Más chava que hacer. Este. Si ya les dije que. Que me ha pasado un problema con el calentón. ¿Verdad? Bueno. Ya estuvo. Ya me lo. Ya me lo aventé. Pero. Ahorita lo quiero. Como dijimos. No está todo acabado. De todo a todo. Porque. Quiero hacer otras partes. Que tengo que traer. Unas partes especiales. Para hacer el agujero más grande. Para que estuvo. Pase por el medio. Y que quede como cuatro pulgadas. Así. Para los lados. De que no haya. No haya. De que no caliente. Pero ahorita. Ahorita estoy calmado aquí. Le estoy poniendo menos lumbre. Ahora menos lumbre. Para que no haya un peligro. ¿Verdad? Y este. Ya que pasa el frío. Tengo que tomar todo arriba. El techo. Tengo que abrirlo más. Y así no. Ahorita no deja. Está haciendo un aire. Pero de los demonios. Horrible. Está haciendo un viento heladísimo. Que usted sale para afuera. Y se le echaron las orejas. No se le echaron. Pero así es mi gente. Entonces. Un saludo a. A quien será bueno. A toda su gente. Sí. A toda mi gente. A toda la gente en general. De aquel canal. A la gente nueva. Sí. Claro. A la gente que hay por ahí nueva. Ya. A toda la gente. No sé qué saludos habrá por ahí. De gente nueva. No sé. No. Ahorita no tenemos saludos. No. Ok. Bueno. Entonces. Mi gente. En general. Un saludo para toda mi gente. Que nos está viendo. Nomás a la señora Olivia. Olivia Rivas. Oh. Y. Un saludo a Elmer. Oh. Saludos para Olivia Rivas. Y un saludo para Elmer. Ríos. Elmer Ríos. De parte de Gerardo Torres. De parte de Gerardo Torres. Ese Gerardo. Y también un saludo a Tomás Cobarrubias. Oh. Un saludo a Tomás Cobarrubias. Y ahí está. Ok. Entonces. Mi gente. Me despido. De este. Cochino. Jale. Que no me gusta ver todo este cochinero. Pero. Ustedes. Cuando ustedes lo ven así. Como está feo. Y cuando les desacabe el final. Van a decir. Joder. La fregada. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí la van a hacer. Ven a hacer mi baño. Claro que sí. A lo mejor sí. A lo mejor sí lo hacemos. Claro. Para que lo contraten. Para que lo contraten. O sea. Que no puede ser todo mi gente. No me despido para siempre. Si no que hasta el siguiente video. A la misma hora mi gente. Bonita. Adiós. 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 Adiós.